hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión esta cama desmontable del decathlon la verdad que está muy bien ya lo he usado y me ha gustado mucho un peso que aguanta de 110 kilos el peso total son 5 kilos más o menos 5 300 60 centímetros de ancho 20 centímetros de alto y 185 de largo así que vamos a abrir a ver qué contrae que contiene esto que trae las patas que son cinco patitas ahora vamos a montar la lona vamos a dejarla por aquí y los palos que también se han liado por aquí venga pues vamos a ir montando los palitos los dejamos por aquí el otro palo vamos a dejar la funda ya apartada vale y el montaje pues no es muy complicado nos vamos a la parte esta que tiene aquí la entrada y vamos metiendo los palos por su poquitito fácil sencillo es verdad que nueva cuesta un poquito más vale porque están los agujeros un poquito más más colocados más pegaditos entonces esto te va cosiendo poquito a poco metiendo los palos vale metiendo el primero hasta el final que hace tope tiramos de esta pecelita empujamos y ya tendríamos la primera fuerza vale vamos a poner segunda os voy hablando porque esto para que veáis es que digo lo iba a hacer en rápido en modo rápido en cámara rápida pero quiero que veáis el tiempo que se tarda en montarlo porque es una y menos igual que el del montaje el del montaje a ver si voy pasando la mano mejor el del montaje también es muy fácil y muy sencillito ahora lo veremos y os voy a contar otras cositas que tiene esto vale vale pues ya estaría la esta puesta vale apoyamos y da igual la que cojáis todas valen fácil sencillo se gira aquí y un poquito de presión y ya tendremos la primera puesta siempre por el centro vale la siguiente igual lo mismo ya da igual como la con los que ya y es lo de menos vais poniendo vais colocando tres cuatro y la última pondríamos aquí vale y ya estaría la cama montada yo creo que ahí se va bien y importante no os sentéis aquí porque si os sentáis aquí esto puede irse para adelante vale os ponéis las explicaciones y nada pues este sería el catre este es el decalón que es muy cómodo yo lo uso con con el colchón inflable del decalón y poco más eh yo creo que bien no fácil y sencillo el colchón venga iba a hacer dos vídeos pero venga lo meto en el mismo para qué para lo mismo y así os enseño las dos cositas y no hago dos vídeos que para aquí y después esto es fácil se tira el colchoncito este una maravilla es muy finito y se puede usar también directamente al suelo vale vamos a abrirlo la funda la dejamos por ahí y esto hay que esperar cinco minutos para que hay que abrir la marvulita en cinco minutos se hincha o se puede soplar por aquí y ya se pone a la presión que queramos y la verdad que con esto te pones tu tu saco para dormir de lujo se está de lujo y nada más espero que haya gustado este vídeo si es así le das un buen like si no le das un like y listo y mientras pues vamos a recoger esto recogerlo fácil sencillo te vienes para acá con la válvula abierta escucháis no sé si se escuchará pero bueno que ya va faltando aire y ya cuando llegáis al final pues apretáis entra muy bien si lo hacemos bien entra estupendo aquí en su funda yo que estoy un torpe pues seguramente no si si entra entra estupendo esto me han dicho ya que han comentado por ahí que le ha gustado uno perdón me ha comentado en mi vídeo fíjate tú pero seguramente esta me lo verás que le gustó mucho la revisión de la silla pero comentó en otro vídeo no sé por qué en fin pues nada que me comenten este que también seguramente le gustará otra de las mejores compras que he hecho en en el de Carlón que esto puede mirar para el trabajo aún no está mayor para dormir en el suelo ya tengo la cadera tocadita y esto te cabe en una tienda de infantería marina perfectamente digo si llevas vehículo y la puedes llevar está de lujo y para recogerlo le damos la vuelta y solo hay que empujar un poquito salen solas girar lo fácil y sencillo que se recoge torpinglado ahora nos venimos aquí sacamos las yo lo hago así porque me sale me supone más fácil epa ya esto me pasa por hablar de más nada empuja un poquito y vas sacando las varillas con las varillas los palos porque son más de varillas fácil sencillo la dejáis por aquí la otra ahora con dejarla caer se dobla ya veis esto si vais de camping esto en el maletero ocupa nada ni menos veis esto se mete aquí otra vez eso lo pide en bajo el miel pero bueno que entra yo y mis suertezas ahora vale lo dejamos ya acopladito abajo y ya solamente pues ponte la patita contad siempre cuando llevéis piquetas llevéis palo y todo el rollo llevéis cositas contadlas antes de guardar saber las que habéis puesto y las que vaya a quitar y así nunca se olvida ninguna que más de una piqueta me encontré por el campo de alguno que se ha olvidado ahora cogerla vale a ver igual tenía que haber metido la funda después o sea la la lona después pero bueno abrimos un poquito ahora ya es empujar hacia abajo vale vale un poquito ahí correcto y los palos que se me caen uno y dos y como hemos dicho en el título del vídeo otra de las mejores compras que he hecho es el de Carlón tanto para el trabajo como para irme de camping porque esto no te lo va a llevar a la montaña si vas a hacer pues eso lleva pues mira esto si te lo puedes llevar esto si si te organizas bien la mochila un colchoncito de eso duermes de lujo si vas a un refugio por ejemplo te pones el colchoncito este con la estribilla debajo para que no se pinche y poco más y la verdad que están muy 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 bien y unos precios muy baratos en el de Carlón el de Carlón tiene esa cosa pues nada más compañeros y compañeras nos vemos muchas gracias Gracias por ver el video.